En resumo al proyecto de la concejal Durán, una publicación más que hacemos al gobierno provincial. En realidad ahora al oficial de ello, una más porque realmente nos hemos reunido, hemos mandado publicaciones para solicitar más efectivos policiales para la ciudad y seguimos en respuesta. Es una vergüenza que tengamos un móvil policial para siete barrios donde han sucedido muchos efectivos y siguen sucediendo. Es una vergüenza que los detengan y se vayan. Me parece que esto es un tema de fondo político que hay que preocuparse y preocuparse. Así que bueno, me parece que es momento de que nos escuchen, vamos a seguir reclamando, vamos a seguir pasando comunicaciones, las que sean necesarias, porque esto es una cuestión de que no es capaz, o sea, nadie está ajeno de que le suceda algo. Entonces me parece que es momento de seguir reclamando y ocupándose.